No pierdas detalle de lo que te traigo hoy. Aquí tengo esta imagen de baja calidad. Para ser más precisos, la imagen mide 435 por 500 píxeles. Y fíjate que aunque el zoom que estoy haciendo no es mucho, ya se nota el píxel. Pues bien, hasta ahora, lo que muchas personas hacían para convertir una imagen de baja calidad a HD o alta calidad es ir a imagen, tamaño de imagen. Yo aquí le voy a incrementar el tamaño de forma considerable, de 500 píxeles a 3000 píxeles. Así, a lo bestia. Hecho esto, voy a recolocar la ventana de previsualización para tener una visual de un área con detalle. Lo siguiente es dirigirse a remuestrear y desplegar las opciones. Como ves, tenemos varias. Las que nos interesan en este caso son las de ampliación. Tenemos conservar detalles y bicúbica más suavizada. Veamos cómo van. Activo conservar detalles y este es el resultado. También puede reducir el ruido con este deslizador de aquí. Aunque yo prefiero dejarlo a cero y más adelante, si es necesario, aplicarle los ajustes que crea oportunos de otra forma. La otra opción que tenemos en remuestrear es bicúbica más suavizada. La activo y como ves, resalta algo menos los detalles. Pues bien, esto no es todo lo que se puede hacer en esta ventana. Hay funciones ocultas. Veamos dónde están. Cancelo aquí y me voy a ir a Preferencias, previsualizaciones de tecnología. Y fíjate qué cosita tenemos aquí. Activar conservación de detalles 2.0 tras aumento de escala. Pues la vamos a activar y clic en OK. Listo. Ahora volvamos a imagen, tamaño de imagen. Le vuelvo a aumentar el tamaño de 500 píxeles a 3000 píxeles. Recoloco la previsualización. Al igual que antes, abro remuestrear. Y ahora tenemos una opción nueva, conservar detalles 2.0. La diferencia es importante, fíjate. Conservar detalles la deja así. Bicúbica más suavizada de esta otra forma. Y conservar detalles 2.0 mejora bastante el resultado. Así que la activo. También podría reducir ruido como con las otras. Aquí puedes ver el antes y el después. Aunque yo, como con las otras, lo dejaré a cero. Clic en OK. Y este es el resultado. Pues si te parece que esto es lo mejor que se puede hacer para convertir una imagen de baja calidad a HD, ya te digo yo que no. Que aún hay más. Y de esto va el tutorial de hoy. Bienvenida, bienvenido a Fotolarium, donde descubres y aprendes Photoshop. Soy Magno. Como acabas de ver, hemos convertido una imagen de baja calidad a HD o alta calidad de una forma muy sencilla. Y como puedes comprobar, la diferencia es importante. Pues bien, esto que a muchos les parece que es un trabajo finalizado, es quedarse a mitad de camino, en mi opinión. Presta atención a lo que se puede conseguir con tu Photoshop y con solamente un par de toques nada complicados. Y epa, ¿qué te parece? La mejora es considerable, ¿verdad? Pues pega el culo al asiento, los ojos a la pantalla, porque abrimos Photoshop. Para mejorar el resultado obtenido con la anterior técnica, lo primero que vamos a hacer es convertir la capa en un objeto inteligente. Una forma de hacerlo sería clic derecho sobre la capa y seleccionar convertir en objeto inteligente. De esta forma, conservamos las características originales de la capa. Si quieres saber más sobre los objetos inteligentes, tienes un tutorial completísimo en mi canal. Te lo dejaré en la descripción y en el comentario fijado. Pues bien, como te decía, una vez lo hemos convertido en objeto inteligente, la voy a renombrar como base para ser ordenaditos. Ok, listo. Y lo siguiente es irnos a filtro, filtro de camera raw. Voy a acercar la imagen, así está bien. Y aquí a mí me gusta hacer una cosita, que es tener una visual del antes y del después. Esto lo hago clicando en este cuadradito de aquí, ¿vale? Recoloco la imagen y vamos al lío. Nos vamos a dirigir al panel de edición y desplegamos detalle. Aquí es donde sucede la magia. Yo le voy a meter mano a todo. Empiezo por el enfoque, lo voy a subir bastante, luego ya iré afinando. Ten en cuenta que los parámetros que yo aplico a esta imagen no necesariamente servirán en tu caso. Yo te recomiendo ir probando. No obstante, te iré explicando cómo lo voy haciendo. Con el radio y el detalle, la enfoco al máximo intentando no crearle demasiados artificios o ruido digital. Con la máscara afino el efecto y le voy a reducir el ruido de la textura con este deslizador de aquí. Aún así me parece que tiene demasiado, por lo que le voy a bajar algo el enfoque. Te recuerdo, estos ajustes variarán en función de las características de tu proyecto, por lo que no tengas miedo de ir probando. ¿Vale? Pues por aquí ya lo tengo. Vamos a la reducción de ruido de color y aquí le voy a estar atacando a las aberraciones cromáticas que me va a generar el enfoque que le estoy dando. ¿Vale? Pues aquí lo mismo, dependiendo de las características de tu imagen tendrás que afinar el ajuste. Bien, pues para mí, así está casi bien. Y digo casi bien porque a mí, al reducirle el ruido de la textura, como sé que sacrifico algo del detalle, me gusta darle un toquecito. Me explico. Cierro detalle y despliego básico. Bajo hasta textura para aplicarle un toquecito. Así. A mí me parece que le viene genial. Es algo muy personal, pero a mí me gusta el punch que le da. ¿Se nota la diferencia, ¿verdad? Pues aún nos queda un último toque. Pero por el momento aquí hemos terminado. Así que, clic en aceptar. Y como puedes ver, al haber creado un objeto inteligente, lo que tenemos es un filtro inteligente que, como ya sabes, es totalmente reeditable. Lo comprimo para tener la visual despejadita. Y voy a duplicar esta capa. Lo puedes hacer o bien arrastrándola a este icono de aquí, de un más. O, permíteme que deshaga esto. También puedes crear una copia de la capa si con la capa activa pulsas control J en PC, comando J en Mac. ¿Vale? La voy a renombrar como detalles y vámonos a filtro, otro, paso alto. Aquí en la ventana de paso alto, se trata de ajustarlo hasta ver ligeramente los detalles de la imagen. Yo le voy a aplicar un radio de 1.7. Clic en OK. Y lo que ahora tenemos es una capa de fondo gris con los detalles en blanco. Para quedarnos solo con los detalles y ocultar el gris de la capa, nos vamos a ir a los modos de fusión, desplegamos y debes saber que tanto superponer como luz fuerte le van muy bien. Yo en esta imagen le voy a aplicar luz fuerte. Con esto lo que hemos hecho es que toda la imagen esté con detalles definidos. Y no es lo que yo quiero. Yo quiero acentuar los detalles únicamente de ciertas áreas. Mira cómo lo hago. Lo primero es crear una máscara de capa invertida. Tan fácil como con Alt en PC, Option en Mac pulsado, clicar en este icono de aquí que parece la banderita del Japón. Y aquí tenemos nuestra máscara de capa invertida. Es decir, una máscara negra que nos está ocultando todo el contenido de la capa detalles. Ahora tan sencillo como mostrar las áreas que queramos resaltar. Empezaré por esta zona de aquí. Y para ello, con la máscara de capa activa, seleccionamos la herramienta pincel, nos aseguramos que tenemos color frontal blanco y vamos a ir pintando sobre las cejas. También le voy a dar un toque a las pestañas. Esta de aquí también. Y como no, a los ojos. Y bueno, pues mira, fíjate qué diferencia solo con esta capita. Así estaba y así la estamos dejando. Sigo con el resto de las áreas, ojos, labios, etc. Y termino. Bien, pues hemos partido de esta imagen de baja calidad. Con el primer ajuste hemos conseguido este resultado y este es el toque Fotolarium. Bueno, ¿verdad? Pues recuerda, te lo dijo Magno de Fotolarium. Suscríbete para seguir descubriendo y aprendiendo juntos.